Hace tiempo una noticia atemorizó a muchos, ya que decían que la muñeca Annabelle había escapado del museo de los Warren. A raíz de todos estos canales de YouTube decían que la serie lo había hecho de nuevo y había predicho el escape de Annabelle. Así que prepárate que hoy te resumo este capítulo y veremos si fue real o solo eran youtubers queriendo ganar visitas. Esta historia inicia con Homero llevando a Barb, Lisa y los hijos de Flander a ver una película. El pedo es que ya no quedan entradas para ver algo parecido a los Tom Burrell. Afortunadamente a su lado está Lenny, quien les recomienda una película donde sale él actuando. Ahí Homero le pregunta si es apta para niños. Oh sí, hay muchos niños en ella, son víctimas de un pervertido que les baja los parques. Ya, 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 no me la arruines, no me la cuentes. En la película vemos que una niña juega con una muñeca endemoniada. Esta le ordena que tiene que matar a su madre y luego mata al jardinero. Esto asusta a los niños. Ahí Homero nos cuenta el final de la película. Resulta que nadie pudo matar a la muñeca. Cuando llegan a casa vemos que Bart y Lisa han quedado traumados por el terror y les cuesta mucho conciliar el sueño. Para acabar de cagarla comienzan a escuchar ruidos raros en el ático. Así que deciden ir a ver qué pedo. Lisa se pone a grabar. Por si muere quede documentado. En eso comienzan a escuchar fuertes ruidos y salen corriendo en busca de su padre. Homero como buen padre de familia sube a investigar. Y resulta que quien ha estado haciendo todo ese ruido es Arti. Él les dice que lleva años viviendo en su ático y se ha alimentado de la humedad que succiona de la madera. Aquí todo el terror y la emoción del capítulo se va a la mierda. Y a mi parecer el capítulo no predice nada. Pero sigamos viendo el capítulo que se pone bueno. Nuestros protagonistas deciden dejar a Arti vivir con ellos. Así les ayuda a distraer a los niños. El pedo es que se está deprimido e intenta matarse varias veces. Entonces el buen Homero lo lleva con sus amigos para que se distraigan. Mientras tanto, Marzo ve en las noticias que la policía está buscando a Arti. Ya que su compañía estafó a mucha gente. Mientras él juega póker con los amigos de Homero. Y como no tiene nada más que apostar. Decide poner el 99% de las acciones de su empresa. Y Homero sale victorioso. Cuando en eso llega la policía. Y arrestan al nuevo dueño de la compañía. Los demás chicos se le quedan viendo feo al culero de Arti. Inicia el gran juicio. Y Homero es sentenciado a 10 años de cárcel. Sorprendentemente toda su familia está triste. Y Homero no para de llorar. Por otro lado, Arti está tomando en el bar de Moe. Ahí conoce a Selma. Quien está alegre porque mandó al esposo de su hermano a prisión. Y lo recompensa bastante bien. Aquí Arti dice que probó las mieles del amor. Y ya es hora de hacer lo correcto. Y gracias a eso Homero queda libre. Y con Arti en prisión termina este capítulo. ¿A ustedes qué les pareció? Antes de irme quiero agradecerle a todos por su apoyo. Gracias por cada like, comentario y reproducción que hacen a los videos.